Música Música Un suspiro de mi pecho a ti Es prueba de mi gran cariño Porque el amor que le tengo a ti Es igual a que un niño Y queriéndote yo así Con todito el corazón Y si algún día muriérame Con un sol hermando costal Y si algún día muriérame Con un sol hermando costal Oh mi dulce bien Ay, me siento morir Porque mi loco del hijo Me ha jurado ser de ti Y a no ser así Como yo te amo Y si algún día muriérame Con un sol hermando costal Y si algún día muriérame Con un sol hermando costal Yo quiero que escuche Que le malvete mi alma Que te ama y te adoro Como una aventura que nada he gozado Ajá Un hombre que te lo ha grabado Para ser dichoso No te apuesto Yo quiero que escuche Le malvete mi alma Que te ama y te adoro Como una aventura que nada he gozado Un hombre que te ama y te adoro Como una aventura que nada he gozado Con un sol hermando costal Con un sol hermando costal ¡Gracias!